LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Muy bien, oye, muy contento, como siempre, de estar aquí un lunes más y con muchas ganas de escuchar a nuestra invitada. Sí, hoy tenemos a Visila Bococo, a la que en nada le damos la bienvenida. Pero antes, por favor, planteanos el reto líder de esta semana. Mira, hoy vamos a coger una frase que publicaba hace poquito Marshall Goldsmith, que está considerado, si no al mejor, uno de los mejores coach directivos del mundo. Tiene varios libros que os recomiendo. Y él decía la siguiente frase, decía, el tiempo que perdemos con personas que no nos importan es tiempo que robamos a personas que sí nos importan. Y si lo miramos de esta forma, seguramente vamos a cambiar nuestras prioridades. Vamos a intentar, pues esto, dedicar un tiempo a esas personas que nos importan. Y es el reto de esta semana, valorar si estás dedicando suficiente tiempo a aquellas personas que te importan y no dejes que las que no te importan te lo roben. ¡Qué maravilla! Sí, señor, sí, señor. Porque aparte, todas estas personas que te importan, pues todas tienen una historia que contar. Y esto va un poquito de la mano de lo que hoy nos ocupa. Visila Bococo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues súper feliz de estar aquí con vosotros compartiendo este lunes maravilloso. Pues nada, la suerte la tenemos como siempre nosotros. Y en el caso de hoy de inspirarnos contigo, como decíamos, todos tenemos una historia que contar. Un testimonio sin duda inspirador para descubrir el gran relato de nuestras vidas. Hoy es la presentación. Tendremos ocasión también hasta incluso de anunciar para todos aquellos que nos escuchen hoy lunes cuando sacamos el podcast de la presentación del libro de Visila en Barcelona. Entre otras fechas que también se podrán dar o esperemos poder dar para que vayáis a la presentación en varios sitios. Porque ahora, Visila, estás en España presentando precisamente este libro y en el que estás de tour. Estás de tour. Va a ser un tour. Y evidentemente también nos ha dicho que las presentaciones nos van a dejar indiferentes. Así que si tenéis ocasión de ir a esas presentaciones, de verdad que va a ser más que descubrir, que también lo haremos ahora la historia de Visila, también pues toda una experiencia. Pero antes de empezar, Visila, oye, ¿qué es para ti un lunes o qué son para ti los lunes desde que te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, pues para mí los lunes es la página de un nuevo libro de mi vida. Entonces me lo tomo siempre como ¡guau! Empieza una nueva semana y una nueva historia, un nuevo capítulo. Así que eso para mí son los lunes. Desde luego, oye, una nueva página del libro de nuestras vidas. ¡Qué maravilla, qué poético, qué bonito! Perfecto. Pues David, si te parece, vamos ya porque todos los que nos están escuchando ahora mismo están deseando descubrir la historia de nuestra invitada. Pues sí, empezamos siempre por, digamos, toda tu trayectoria personal y profesional. Nos gusta mucho empezar siempre entendiendo los valores con los que te criaron, ¿no? Y o te educaron más que esto que... Entonces hablas en el libro, ¿no? En tu libro hablas pues de tu padre, de tu madre, ¿no? La importancia que han tenido. ¿Cómo los describirías y qué piensas que fue lo más importante que te transmitieron? Pues mira, mis padres la verdad es que creo que son soñadores comprometidos ambos. Como inmigrantes que vinieron a España, vinieron pues con una actitud de querer pues hacer un mundo mejor, ¿no? No solamente para ellos, sino para nosotros como generaciones. Y fueron extremadamente exigentes, en algunos casos demasiado. Y nos transmitieron pues que no hay límites, que no hay posibilidad de no tener éxito. Es decir, no es negociable, ¿no? Entonces, como no había margen de error, pues entonces cada momento que uno siente que no puede más, es como, sí que puedes, venga, venga, puedes, ¿no? O sea, que eso fue lo que me transmitieron, el no tener la oportunidad de rendirse nunca, ¿no? Y que no hay final porque mientras estamos aquí no hay final, ¿no? Y bueno, oye, tú estudiaste Derecho, ¿no? Creo que influenciada por tu padre, pero luego rápidamente cambiaste tu orientación profesional. Cuéntanos un poquito, cuando terminaste la universidad, ¿qué es lo que pensabas? ¿Dónde te imaginabas? Pues mira, yo hice Derecho con Económicas, que era un programa que empezaba el CEU San Pablo más o menos en esos años, que era una copia del de Deusto, donde tenías esas opciones y estabas seis años porque somos del plan antiguo, ¿no? Creo que soy como de la última generación de ese plan. Y yo estudiaba pensando, pues, que, bueno, seguramente, pues, sería funcionaria, ¿no? Porque como hija de inmigrantes buscaba, pues, la seguridad económica. Y mucha gente decía, bueno, pues, si quieres tener familia y quieres tener un buen sueldo y seguridad, pues, funcionario es como la mejor opción, ¿no? Y eso era un poco, pues, la mentalidad que más o menos, pues, las personas que tenía a mi alrededor compartían. Y recuerdo que empecé, cuando acabé la carrera, tuve esa crisis de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Yo sé estudiar, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo trabajo, sabes? Y dije, bueno, pues, voy a estudiar para secretaria de ayuntamientos. Y cada semana que iba a cantar las oposiciones y a prepararme, me iba aburriendo más y parecía ya una morsa. Y dije, mira, esto no es para mí, tengo que buscar otra cosa. Y en una clase del máster que estaba haciendo de Marketing Internacional y Comercio Internacional, fue como un aha moment y dije, esto es, ¿no? Porque aquí es donde creo que puedo aprovechar, quizás, pues, esa diversidad, el interés por los idiomas, la globalidad. Y entonces, bueno, pues, hice un giro de lo que yo pensaba que iba a ser a dedicarme, pues, más a apoyar a las empresas que quieren hacer negocios internacionales. Y ahí es cuando, bueno, empiezas a buscar, ¿no?, como la opción, ¿no? Y puedes ir, ¿es directamente que vas a Nueva York o haces...? No, fue un caminito. O sea, Nueva York siempre estuvo en el radar porque desde muy pequeña era como mi sueño vivir allí. Y habían las becas de comercio exterior, las del ICEX, y luego estaban las del IBEX, que el IBEX sería como el Copca catalán. Y, bueno, pues, yo me presenté a las dos y me cogieron en las del IBEX. Entonces, bueno, habían ocho becas ese año, cinco eran en el extranjero y tres eran para quedarse en España, ¿no?, en la oficina de Valencia. Entonces, yo pensaba, por favor, que me manden lo más lejos posible porque había una beca en Shanghai, otra en Rusia, había otra en Argentina. En Nueva York ese año no habían, pero, bueno, no me mandaron a ningún sitio y me dejan en Valencia y yo me quedé ahí como un platanito ahí chafada diciendo, bueno, pues, qué pena, ¿no?, que no me han mandado. Pero fue, en realidad, mi gran suerte porque me pusieron en el Departamento de Información y desde ahí podía ver las 22 oficinas que tenían en el mundo y tuve la oportunidad de que una nueva directora general que venía por primera vez a la institución y que era mujer y, bueno, pues, yo tenía muchísima admiración porque era como un hito, ¿no?, primera vez que una mujer es directora general y me la encontré en el ascensor ese día y entonces le expliqué, pues, que mi sueño era ir a Nueva York y, bueno, pues, para hacer la historia corta, pues, al final se dio y eso fue lo que me llevó a llevar la oficina del IBEX en Nueva York. Bueno, fui como becaria y luego, pues, al final acabé dirigiéndola, ¿no?, pero eso también fue otro camino. Oye, esta parte es muy interesante, ¿no?, porque en el libro lo cuentas, ¿no?, pues, lo que ha significado Nueva York para ti y, bueno, me llamó la atención, pues, como que has vivido dos Nueva York, ¿no? El primero, muy duro, muy intenso, ¿no?, muy complejo porque estás, pues, trabajando al final en una posición que estás empezando tu carrera profesional y de repente llega un día, ¿no?, cuando ya diriges el IBEX o creo que es la Cámara de Comercio. Sí, la Cámara de Comercio fue como el siguiente paso, sí. Exacto, ¿no?, y que de repente, pues, se te abre otro Nueva York, ¿no?, que te invitan, pues, a fiestas con celebrities, con empresarios y empresarias, ¿no? ¿Conoces otro tipo de Nueva York? Cuéntanos esas diferencias y cómo lo viviste tú. Bueno, pues, pasas de estar buscando piso como becaria, buscando un presupuesto que sea más o menos acorde, no encuentras. Pasas de tener ratoncitos en casa porque te metes donde puedes y, bueno, vienes traumatizada a la oficina después de ese día y le dices al superintendant, oye, que me encontré un ratón en casa, pues, welcome to New York, ¿sabes? Esto es lo que hay, ¿no? Y entonces tenía que cuidar niños también para poder más o menos pagar la renta y cuando llega la Cámara de Comercio, pues, te abre un mundo increíble y, además, en esa época, porque era justo en el 2005 cuando las empresas españolas, las grandes, venían a hacer grandes negocios. En el entonces he visto, pues, a Iberdrola comprar a Energy East, al Banco Santander comprar a Sovereign Bank. O sea, fui testigo de un momento muy dulce para los negocios entre España y Estados Unidos. Todas las empresas de moda venían y se instalaban y hacían, ya habían tiendas de moda, estaba Toast, Naturavisé. Es decir, estuve trabajando con todas esas empresas y fue, bueno, aprender muchísimo. Y luego, bueno, pues, como directora de la Cámara, pues, te invitan, pues, a esas galas que ahora ya no es lo mismo, ¿no? Porque era una época donde había boyanza económica y, entonces, bueno, pues, se hacían unas galas impresionantes. Nosotros mismos, en la Cámara de Comercio, organizábamos una gala anual. Pues, bueno, y venían, pues, celebrities tanto de España como de Estados Unidos y fue un Nueva York diferente completamente, ¿no? Entonces, ahí era como el mayor de las películas que yo había imaginado cuando era pequeña. O sea, que viví en las dos partes, ¿no? Oye, ¿cuándo decides que Nueva York es tu ciudad, no? ¿Cuándo te das cuenta de, oye, me voy a quedar aquí y es donde quiero vivir? Bueno, pues, mi madre me dice que desde que era pequeñita, pues, que yo siempre le decía quiero vivir en Nueva York y yo creo que era porque en esa época que yo tenía crisis de identidad y, bueno, pues, como negra española no encontraba mi sitio y tampoco tenía muchos referentes, pues, de negros empresarios o banqueros, no sé, o sea, ni siquiera había negros en Mercadona, en el supermercado. Entonces, claro, cuando yo veía esas películas de Nueva York y veía que había tanta diversidad, me parecía que era una ciudad que se acomodaba lo que yo estaba buscando. Y vine de vacaciones en el año 99 por primera vez y dije, mira, de aquí no me saquen ni con agua caliente. O sea, tengo que hacer lo imposible por estar aquí. Y al final, pues, ese sueño se cumplió. Y para mí Nueva York ha supuesto, pues, también a nivel personal, una ciudad que me ha aportado mucho, pero sobre todo resiliencia. Porque es una ciudad que tienes los dos polos, ¿no? Y todo el mundo sabe que un día estás y otro día no estás. Entonces, te da una dosis de humildad constante y creo que te pone tanto en tierra que te hace también trabajar siempre lo más duro posible porque nunca sabes, ¿no? Claro. Oye, y aquí, pues, hay en tu vida hay un momento, una etapa, ¿no? En la que al final te acaban despidiendo, ¿no? Es decir, que acabas saliendo, en este caso, de la Cámara de Comercio, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que pasó para que te despidieran? Porque yo creo que ahí dentro, pues, tú misma, ¿no? Perdiste un poco el rumbo, lo cuentas en el libro, ¿no? ¿Hubieras hecho algo distinto? O sea, que ahora, en perspectiva, ¿qué crees que podrías haber hecho? Y das muchas recomendaciones en el libro y creo que son muy útiles, ¿eh? Bueno, pues, yo creo que muchas veces cuando te llega el éxito, lo que tú consideras como éxito, ¿no? Porque mi concepción de éxito ha ido cambiando, pero en ese momento te ves con 31 años, dirigiendo la Cámara, sentándote con todo el mundo. Y entonces yo digo que el enemigo del éxito siempre es la arrogancia. Porque, en realidad, en mi caso, pues, se me subió un poco a la cabeza y pensé que las reglas del juego las ponía yo. Y las reglas del juego solamente las puedes poner cuando tú eres el emprendedor, es la persona que arriesga. Pero, claro, yo estaba ahí un poco perdida o nubilada en esto, ¿no? En ese mundo. Y, bueno, pues, cuando hubo un cambio de organización y de las personas que administraban, pues, quisieron, pensaron, esta está muy asilvestrada, ¿no? A ver cómo la... Y yo no quise ajustarme a las normas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que si tú entiendes que tienes ese espíritu emprendedor y quieres crear, pues, o sea, cuando estás en una empresa hay una serie de reglas, hay una serie de burocracias que tienes que cumplir, ¿no? Y en mi caso, pues, yo me salté muchas de ellas. Había tenido un presidente que me había dejado hacer lo que quisiera, crecer, teníamos la misma manera de ver las cosas. Pero cuando la cultura empresarial cambia, tú tienes que ajustarte a la cultura empresarial y, si no, buscar otro sitio, ¿no? Y en mi caso, pues, pensé que yo podía establecer la cultura cuando no es mi institución. Y ahí, bueno, pues, tuve una caída del piso 26 y ahí estaba la oficina en el Empire State. Y, bueno, para mí fue un momento de reflexión y entender que si tuviera que volver la experiencia hubiera sentido que tienes que respetar las normas, ¿no? Y que tienes que colaborar y no pensar que tienes todas las respuestas siempre ni pensar que lo sabes todo. Además, se te junta con un divorcio, ¿verdad? En ese momento. O sea, ¿cómo sales de todo esto? Porque, claro, estoy pensando, pues, ahora en un amigo que pasó una situación similar y pasó dos años muy complejos, ¿no? Porque al final, pues, oye, es un despido, un divorcio. Es realmente replantearte la vida, ¿no? Y tienes también a tu familia, a tus hijos. Me imagino que te ayudaron mucho. Bueno, fue súper difícil, primero, porque estás en un momento de incertidumbre total, ¿no? Piensas de... Antes lo tienes todo controlado, sabes quién eres y de repente no eres nadie. Tienes que volverte a construir de nuevo, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil precisamente por eso, ¿no? Porque para mí, además, la familia era súper importante. Mis hijos dependían también muchísimo de mí. Nueva York es una ciudad que no tiene vuelta de hoja, ¿sabes? Yo recibía una carta del colegio diciendo que si en 24 horas no pago, los niños se quedan en la calle. Entonces, bueno, pues, fue un estrés constante, ¿no? Y más encima, en ese momento, decido emprender. Entonces, ya en sí, emprender es una aventura y una montaña rusa y más encima, pues, todo ese desierto emocional que estaba pasando. Pero yo esto lo llamo la noche oscura del alma, ¿no? Y pienso que es cuando en realidad la vida te pone en una posición de cambias o cambias, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, para mí supuso, pues, crecimiento personal, de ir muy hacia adentro. Y en esos momentos que pasas estas catarsis, lo único que importa son la familia y tus amigos de verdad, ¿no? Y eso para mí fue fundamental, el entender que tienes, pues, siempre, pues, digamos, ese soporte que está ahí, que son tu familia, que son los incondicionales, y luego amigos incondicionales, ¿no? Y todos tenemos una fuerza que a veces no sabemos que tenemos y que confiamos, si confiamos en esa fuerza, pues, de verdad que sale. Por eso pienso que todos somos capaces realmente de reconstruir nuestras vidas, ¿no? Somos los creadores de nuestra vida. Exacto. Muchas veces es lo que tú crees, ¿no? Lo mencionas en el libro, hace referencia. Exacto, ¿no? Te lo dices tal cual. Y, bueno, es verdad que cada uno, pues, ha vivido un poco, pues, sus circunstancias, ¿no? Pero tenemos muchas creencias limitantes, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hacer más de lo que pensamos. En tu caso, ¿cuál sería la creencia limitante que más te costó romper, ¿no? Que dijiste, guau, esta me ha llevado tiempo. No soy suficiente, ¿no? Creo que es una creencia que muchas veces pensamos que no tenemos el suficiente conocimiento, no tengo los suficientes fondos para invertir. O sea, el no soy suficiente o el no soy merecedora de, ¿no? Que es el síndrome del impostor que está muy presente. Entonces, yo pienso que todas esas creencias me estaban limitando muchísimo, ¿no? Porque yo pensaba, no voy a ser capaz de emprender. O sea, no voy a ser capaz de soportar esta presión, ¿no? De no saber mañana qué va a pasar, ¿no? Yo quiero tenerlo todo controlado y planificado y, sin embargo, pues no sabes, ¿no? Y yo creo que las creencias limitantes no son fáciles porque a nivel neurocientífico tenemos muchísimo en nuestro subconsciente de lo que no sabemos. O sea, están pasando un montón de pensamientos y a mí me ayudó mucho la meditación, ¿no? El parar para observar. Y observar exactamente de dónde viene esa creencia porque tiene una raíz y a veces esa creencia puede venir de tu familia o puede venir de la sociedad, ¿no? Tenemos muchas creencias limitantes que están muy erradicadas en nuestra cultura, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a emprender, el emprendedor era una especie de loco, ¿sabes? O sea, lo que se entendía era el empresario, pero una persona que tiene una idea y quiere emprender, ¿qué es eso, no? Y todavía había como una especie de estigma y eso es realmente una creencia limitante dentro de nuestra cultura. Y, sin embargo, en Estados Unidos, pues fenomenal. Si fracasas no pasa nada. Hay una tolerancia mucho mayor al fracaso y aquí hay un estigma al fracaso. Es decir, si te has equivocado, no hay el mismo, digamos, perdón que te puede dar la sociedad en otro sitio, ¿no? Porque hay empresarios que se caen y que hacen errores y pasan a estar apartados, ¿no? Entonces yo creo que todo son creencias también. Entonces tenemos que ver qué creencias son las mías, qué creencias son realmente las que son mi familia y entenderlas y pensar que las circunstancias de ellos no eran las tuyas, ¿no? Sin duda. Oye, ahora que hablabas de esta cultura americana, ¿no? Que es verdad que, pues, te lo crees más, ¿no? Cuando estás en Estados Unidos te lo crees más. Tú decides emprender hace diez años o un poquito más y ayudas, sobre todo, a empresas a establecerse, ¿no? A crear relaciones, a establecerse en Nueva York y a desarrollarse. ¿Qué es lo que más te ha costado desde que has emprendido que ha sido lo más difícil? Bueno, pues lo más difícil es la incertidumbre, ¿no? Y creo que ahora que esto en principio era algo que solamente pasaba a los emprendedores, ahora pasa igual. Porque incluso dentro de una empresa creo que una de las grandes capacidades que todas las personas que trabajamos en entornos empresariales tenemos que desarrollar es esa capacidad de cambio, de flexibilidad, de adaptabilidad y estar innovando constantemente. Entonces eso me costó mucho el no poder tener la película entera delante de un año, ¿no? Y que muchas veces, bueno, pues clientes te fallan, cosas fallan. Entonces adaptarme a esos cambios me costó y confiar en que todo va a estar bien, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer esto, no? Y no tengo los medios. Y entonces esa parte para mí ha sido la más difícil, ¿no? Sobre todo el que la parte económica no la tenga asegurada. Claro. Y ahora, ¿cómo te sientes en este sentido, no? Después de 10 años, ¿tienes confianza o el mundo cambia tan rápido que igualmente piensas que te tienes que ir reinventando? No, yo me he estado reinventando constantemente y también he dejado esa creencia limitante, ¿no? Y he pensado, bueno, al final esto es, sí, una montaña rusa, pero hay que aprender a estar en calma cuando está la tormenta, ¿no? Y eso es algo que te tienes que integrar, ¿no? Para estar centrado. Y desde ahí salen las ideas porque cuando estás en tensión no salen las ideas. Entonces, esa capacidad de innovar y que cuando vienen los problemas los puedas ver, ser más visionario, pues te lo da esa calma y también la experiencia, ¿no? Porque cuando llevas bastantes años ya haciendo lo mismo y luego necesitas un equipo también que te acompañe, ¿no? Porque el equipo creo que es fundamental que salten las olas contigo, ¿sabes? Y que no vayan en contra de la corriente sino que vayan contigo. Entonces, yo creo que ese acompañamiento es muy importante. Y, claro, en tu vida mencionas en el libro, ¿no? De, al final, España, Europa, Estados Unidos, Nueva York y África, ¿no? ¿Dónde queda África? Tú has montado una fundación, ¿no? Tienes un proyecto solidario. ¿Qué ha significado África para ti? Pues mira, África para mí en principio era algo que yo conocía intelectualmente simplemente porque durante todos esos años que yo viví en España mis padres me acercaban a África a través de los libros pero yo no conocía África. Yo era una africana descafeinada, ¿sabes? O sea, una africana sí que tengo el nombre, conozco un poquito de la cultura, pero yo soy al final un cóctel de culturas, ¿no? Entonces, cuando fui por primera vez a África para mí fue como, guau. Primero llegué al aeropuerto de Ghana y dije, guau, todo el mundo es negro, qué cosa, ¿no? Porque nunca está en un sitio así. En España, pues, así todo el mundo es español y cuando vas a Estados Unidos ves todo tipo de culturas, ¿no? En el aeropuerto y llegas a un aeropuerto y dices, guau, ya me lo puedo creer, ¿no? Y entonces, para mí, África también ha sido volver un poco al vientre de la madre, al principio, a las raíces, ¿no? Yo describo siempre África pues como un útero, ¿no? Que en mi caso, pues, me ha dado la bienvenida, ¿no? Y he podido conocerme mucho mejor a través de volver otra vez a esos principios. Y luego el otro gran tema en tu vida es la lectura, ¿no? Que ahora, pues, publicas tu libro. Todos tenemos una historia que contar pero, claro, es que yo he perdido la cuenta. Haces tantas referencias a libros que, bueno, ya te sale todo un manual. ¿Cuál quieres destacar? ¿Qué libro te gustaría destacar entre los que mencionas? Bueno, pues, a mí hay un libro que creo que para muchas personas, sobre todo, que nos escuchan y que tienen los lunes, quizás, pues, como Dios mío, otro lunes, ¿qué voy a hacer? Lo sigo intentando. Pues, me gustaría recomendar el libro de maestría que para mí ha sido muy interesante de Robert Greene porque creo que muchas veces queremos abandonar o sentimos que las cosas no están evolucionando como queremos. Y entonces, ese libro un poco, pues, te habla de algunos de los grandes personajes que han hecho cosas increíbles e innovadoras y cómo una media de 10.000 horas de trabajo hace falta realmente para ser máster de algo. Entonces, mi invitación es que si no llevas 10.000 horas haciendo algo, que no pierdas la esperanza de que esto va a pasar, ¿no? Yo creo que ese libro a mí me ayudó muchísimo porque es muy inspirador viendo, pues, las historias personales de personajes que ahora mismo estamos admirando, ¿no? Y que han pasado a la historia. Sin duda, pues, nos lo apuntamos pero hay muchos más, ¿eh? Recomiendas muchísimos libros en tu propio libro. Luego estaría, pues, tu papel como líder, como madre. ¿Hay una conexión entre ellos? ¿Se retroalimentan esas dos figuras? ¿Cómo están conectadas? Pues, yo creo que sí porque al final el liderazgo es algo bastante paternalista, ¿no? Maternal, al final, ¿no? Pienso que tenemos que liderar con el ejemplo y ser líderes humanistas y poner en el centro a las personas. Entonces, la manera en la que también he entendido la maternidad es que los hijos necesitan padres felices. Y lo mismo nos pasa con los líderes. Necesitamos líderes comprometidos que les encante su trabajo, que sean felices, que sean capaces de transmitir esa energía, esa vitalidad para que el equipo sienta que es lo mismo, ¿no? El líder, desde luego, no tiene tampoco todas las respuestas y siempre, bueno, pues nos podemos equivocar y creo que también es importante liderar desde la vulnerabilidad y con los hijos pues también pues que nos equivocamos y que no somos superhombres o supermujeres y que en muchas ocasiones metemos una pata o dos y creo que está bien reconocerle que los hijos nos vean también desde esa parte humana, ¿no? Entonces, lo mismo pienso que es también para las empresas, ¿no? Que ese líder humanista es el que tenemos que promover ahora en el cual está buscando, pues para mí hay una mezcla increíble que es la confianza, la colaboración y la empatía. Eso es para mí, digamos, que la fórmula de cultura empresarial o la cultura en casa que habría que trabajar. Qué bueno. Y no está bien que hables pues justamente de la vulnerabilidad que yo salgo que, bueno, realmente mirando o leyendo tu libro aprendes un montón y eres muy generosa compartiendo toda tu historia porque cuando uno mira de fuera, pues miras tu página web, tu perfil, tu trayectoria, pues solo desde fuera solo vemos éxito, ¿no? Pero está, bueno, pues ha sido muy generosa compartiendo los momentos difíciles, lo que has aprendido, ¿no? Hay una cantidad de aprendizajes increíbles. Yo lo iba leyendo el libro y dije, ostras, que conecto tanto con lo que dices, ¿no? Y es tan útil que, bueno, os animamos a todos a que lo leáis. Gracias. Nos quedamos sin tiempo y nos queda la última pregunta que es visila a ti, ¿quién o qué te inspira? Bueno, pues me inspira a muchísimas personas y tengo la suerte de estar rodeada de personajes súper inspiradores hasta en mi trabajo, pero quizás la persona que más me ha inspirado son mis abuelas, ¿no? Me han inspirado muchísimo porque son mujeres de otro tiempo con otras circunstancias y creo que ellas fueron las que me dieron el orgullo de ser quien soy, ¿no? Y creo que sin mi abuela, sobre todo la paterna, que era una mujer africana, grande, con sus pañuelos y que cocinaba comida africana, pues creo que ella, pues, esa seguridad en quien eres y luego también esa resiliencia, ¿no? Una mujer que perdió siete hijos y que era capaz de contarte estas historias con una sonrisa en la cara, pues creo que ha sido para mí quizás de las personas más inspiradoras, ¿no? Qué bueno, qué importante esa figura. ¿Vivía contigo, vivía en España o estaba en la zona? Ella se trasladó a España cuando yo tenía 11 años y entonces pues pasé mucho tiempo de la adolescencia con ella, ¿no? Y de hecho además recuerdo el día que llegó y dijo a mi padre, ¿tú por qué crías a estos niños como si fueran blancos y no son blancos? No se saben ni hacer la cama. ¿Esto qué es? Y entonces, bueno, cuando ella tuvo su casa nos secuestró y entonces me tuvo cocinando, limpiando, cosiendo, o sea, aprendí de todo, bordado, no sé qué, o sea, un montón de cosas, Y yo le decía, pero abuela, ¿yo para qué necesito esto? Y me decía, tú calla, aprende, que hay que ser una mujer de tu casa. Y claro, yo pues con la cultura que iba adquiriendo aquí, pues era todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que estudiar y ser pues una profesional, pero ella me dio como ese balance, ¿no? Y luego tenía razón, luego en momentos de mi vida he dicho, ojo, menos mal que sé coser. Claro, y sobre todo también pues lo que decías, esa resiliencia, el ser capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y es verdad que eran otros tiempos, pero esos valores deberíamos guardarlos, ¿no? Y mantenerlos. Fantástico, oye, pues nos terminamos aquí, yo creo que Edu, tú también tienes, bueno, todos tenemos una historia que contar, un día tenemos la tuya, ¿verdad? Pero nada, nada comparada con la de nuestra invitada de hoy, qué maravilla, qué inspiración y qué historia más humana, que eso es lo que también nos maravilla, que realmente es real y pura, como la vida de muchísimas personas, pero la de hoy ha sido un privilegio escucharla, Visila, ha sido un auténtico placer escucharte, gracias por acompañarnos, suerte en este tour, como decíamos, hoy es lunes, hoy lunes concretamente y en la fecha que hoy nos ocupa, que es concretamente el 27 de febrero, tendréis ocasión de ver a Visila Bococó concretamente en la Casa del Libro, la Casa del Libro en Barcelona, en su presentación, ¿a qué hora Visila? Pues será las 7 de la tarde en la de la Rambla de Cataluña. En Rambla de Cataluña a las 7 de la tarde si estáis en Barcelona, tened ocasión, por favor, de acercaros, ya no solo, pues evidentemente a comprar, a leer este maravilloso libro, también a escuchar a Visila en esta presentación que no os va a dejar indiferentes y descubrir y aprender de su historia como hemos hecho hoy nosotros. Visila, muchísimas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias por todo, gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras y los inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, que se acuerden que todos tenemos una historia que contar, os recomendamos que leáis el libro de Visila y después, como os decimos cada semana, tener en cuenta el reto líder, acordaros de la frase de Marshall Goldsmith que dice el tiempo que perdemos con personas que no nos importan es tiempo que robamos a personas que sí nos importan. Feliz semana a todos, disfrutar muchísimo y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.